Voy a grabar, porque voy a grabar uno La persona La persona Una persona No. No es Un torero va a haber hecho No sé que está funcionando, es el cabullo. A ver si tiramos por pasarla, no. Es lo que quiero, que tenéis que saber. Está todo bueno. Está de bueno, está de bueno, pero está de bueno. Há un parco. Há un parco. Esa pipa que es lo que... que fuerte es la persona... La verdad, la verdad, la verdad. Toto el rato. Hora de empujar, empujar. Empujar, empujar, empujar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el 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 ¡Aquí viene el tarot! ¡Yola, ole, ole, ole! ¡Aquí viene el tarot! 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 ¡Gracias! 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 No, yo creo que son profesional. No, yo creo que son profesionales. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.